¡Ay, la Montse está viendo a Alexi Sánchez! Su tranquilidad es un derecho que no está nada de tranquilo, Montse. Es este Alexi Sánchez, que tenía la bicicleta más rápida que el verdadero Alexi. Así es. Alexi Sánchez, lo he tenido en momentos previos al debut de la Copa América. Pero estamos hablando, la verdad, de un Alexi Sánchez, que es un asaltante solitario. Que es un asaltante que en bicicleta robaba encineras, minimarket. Y lo más increíble de todo, es que andaba a cara descubierta. Y más increíble aún todavía, es que eso fue lo que le jugó a una trampa. O no, Lucho Galdes, porque por cara descubierta, lo descubrieron. ¿Cómo están, muchachos? Así es, pues lo descubrieron y además se acordaron de él, que es lo peor de todo. Pero antes de ir a eso, les voy a contar que este Alexi Sánchez, de partida, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Alexi Sánchez de Plaza Italia. No sé si se acuerdan de ese, que era uno que asaltaba a los paraderos. Este no, este iba a distintos locales comerciales, ingresaba a centros comerciales, por ejemplo, a servicentros, a los locales de los servicentros, a farmacias también. En todos ellos, ustedes lo decían, ingresaba a cara descubierta, ingresaba con armas de fuego, amenazaba a los dependientes. Y una vez que comienza la investigación de la fiscalía, es aquí donde viene el punto clave, muchachos. Y era lo que tú decías, Monse, lo termina reconociendo un compañero de curso. ¿Ah, sí? Ese compañero de curso, aquí, se le toma declaración. Un compañero lo cachó. Lo cachó bastante. Se le toma declaración, cuando se están analizando las cámaras, y este compañero de curso dice, pero si yo lo conozco. Y él se llama Alexi Sánchez Pérez. Y ahí es como termina cayendo este famoso Alexi Sánchez por culpa de un compañero de curso. Se rumorea que ya le había robado la goma y el lápiz al compañero en el colegio, por eso lo tenía aquí en el blog. Esos rumores, es lo que se hace. Ahora el tipo actúa fríamente porque, no sé, esto es lo que me arrabia, dejaba la bicicleta ahí, nadie se la robó nunca. La gente es ladrón. La dejaba, oye, la gente la dejaba con cadena, enganchada, todo, antes se la roban. Y el de Alexi Sánchez la dejaba puesta, se iba a robar y ahí estaba la bicicleta. La bicicleta es ladrón. No era nada el ladrón que roba, el ladrón tiene 100 años de perdón. Oye, Lucho, ¿cómo robaba él? Porque ahí estamos viendo las imágenes justamente de las cámaras de seguridad. Llega súper raudo en su bici, se baja ágilmente, pero entra, como decíamos, a cara descubierta y súper tranquilo. Eso es lo más impresionante de todo. Súper tranquilo, impertérrito. Era como llegaba donde los dependientes los amenazaba. Y fíjense ustedes, como él llegaba con las armas, cuando estaba frente a los mostradores, de inmediato sacaba el arma de fuego. Él no era como, por ejemplo, hemos visto otros robos de similares características, donde saltan los mesones, amenazan a los dueños, les pegan, los tiran al suelo. En este caso no. Él los amenazaba, era bastante más tranquilo. No por ello, menos amigo de utilizar algunas expresiones tales como saludos a la mamá, a la abuelita. Lo cuenta un guardia de seguridad en la nota que vimos ayer de Televisión Noticias, que le dijo tirate al suelo y saludo correspondiente a la familia. Pero en esos casos era donde él actuaba de esta manera bastante violenta y agresiva, pero no como lo hemos visto en otras oportunidades. Muy tranquilo él, siempre manteniendo la compostura, no de manera verbal, pero sí. Sí, ustedes lo alcanzan a ver en las imágenes, cómo amenazaba a los dependientes, a los cajeros, a los vendedores, a todos ellos con armas de fuego. Y muchas veces, entre medio de las vitrinas que habían, hay cajas de los distintos locales comerciales que tienen una especie de mampara. Él, mediante esta mampara, aún así, igual los amenazaba con armas de fuego. Y una vez que robaba el dinero, escapaba rápidamente de su bicicleta. Hay un dato, porque además dicen que este ladrón solitario de la bicicleta esperaba que no hubiese nadie en la farmacia. Todas las personas que estaban comprando se fueran para él atacar justamente al vendedor. Le tiraba la mochila negra y era ahí en donde decía que dejaran justamente el dinero. ¿Hay más antecedentes con respecto a eso? Y si él, además, había sido condenado antes de este tipo de cosas. Es que, de verdad, es muy particular porque era un ladrón como con consideraciones. Por ejemplo, era un ladrón que entraba sin cuática y que tenías, como dices tú, Jotapé, el cuidado de que no hubiesen clientes. Y la verdad es que es un ladrón muy particular. Pero, Mir, era para que no lo reconocieran. Lo que pasa es que era educado. No cuidando a los demás. Pero, en general, yo les conté, esa vez que yo estaba en una farmacia, entraron a asaltar y estábamos todos ahí, nadie podía hacer nada y ni siquiera los guardios podían hacer nada. Él, tranquilamente. Oye, además, bien descuidado porque no todos entran a rostros descubiertos. No, por favor. Tenemos la historia, Monse. Así es. Tenemos la historia, tenemos la historia de Alexis Sánchez de Chile Edición Noticias. Veámosla y volvemos a comentar, ¿ah? Se te ocurriría que la cajera se llama Maestra Rodríguez. Yo le juicio ahí, ¿ah? Ahí está. Ve cómo está esto. Cuando aún no se tenían pistas de su identidad, fue bautizado como el solitario asaltante de la bicicleta. Una suerte de ladrón ecologista atípico, no contaminante, que se repetía el plato, robando hasta tres veces un local dentro de la misma semana. Siempre andan bicicleta. Siempre andan bicicleta. Asaltado, por ejemplo, este local que es el 267 de Cruz Verde, el 406, y acá en Rodrigo de Arabia también asaltado. O sea, en sumidas cuentas, asaltado casi la mayoría de las Cruz Verde. Se lograron acreditar más de 10 delitos de esta naturaleza, como dije, siempre en el mismo eje, en el eje de la avenida Macul. En algunos casos, cada tres días, en tres días había atacado a la misma farmacia en dos ocasiones. Sus atracos no eran ninguna epopeya. Más bien respondían a un sujeto muy observador, que entraba a locales con poca seguridad. Y en menos de 30 segundos, salía con dinero fresco en efectivo. No solo las farmacias estaban dentro de su selecto grupo de objetivos. También se podía dejar caer, como se describe, a los asaltos en Coa, de noche en Minimarkets. Siempre cauteloso, esperaba que las cajeras se desocuparan para intimidarlas. Pasan solo un par de días y vuelve al mismo local de Macul. Esta vez, este día, como se dice popularmente, el chancho estaba tirado para este piscichorro 2.0. Las víctimas son las que en su minuto lograron transmitirnos que la misma persona se había retirado en la comisión del delito. Y por lo tanto, una vez que estableciéramos su identidad, ya, entre comillas, el diputado no resultaba un sujeto desconocido para las víctimas y estaban en condiciones de reconocerlo en un cardex. Conocido ya por las víctimas, pero desconocido para los investigadores, a quienes se les repite en varios videos de cámaras de seguridad, este sujeto entraría con la calma de siempre a robar en esta farmacia. Desesperada, la trabajadora saca la caja registradora completa, al ver que era amenazada con lo que parecía ser una pistola. Súper diplomático, entró, una mochila negra, pilló la plata y se fue. ¿Y andaba en bicicleta? Bicicleta, sí, bicicleta. ¿Aquí afuera? Sí, súper relajado, espera claramente que no haya gente. Tiró la mochila para que le pasara la plata y mostró el arma, no entró a la oficina ni nada, solamente las cajas. A todas luces, los dependientes cumplieron con la exigencia de este solitario ladrón, pero al detectar que dan aviso del robo, una vez que se da vuelta, de inmediato, los apunta con el arma. Me pongo acá a la puerta y el hombre me intimida y me pone la pistola acá y me dice, a tierra, tal cual, al tiro. Si tengo ahí, te mato, así de simple. De a poco, atraco tras atraco, este sujeto comienza a tomarle el gusto al dinero fácil y rápido. Esta vez opta por un punto COPEC. Pero su abuso de confianza, al actuar sobre seguro y no ocultar su rostro, entrar descaradamente al mismo local varias veces, va arrojando algunas pistas, características físicas principalmente, que logran retener sus víctimas. Delitos en que se roban sumas de dinero cercanas siempre a los 100 mil pesos desde las cajas. Es un hombre solitario de unos 30, 35 años aproximadamente, que tiene un lunar. Y a partir de eso se levanta esa información y se analiza y se seleccionan varios casos que reúnen ese mismo patrón. Claramente, hay un asaltante en serie en el sector, que no distingue entre víctimas, solo quiere efectivo, sin despertar mayores sospechas incluso, entre otros trabajadores o clientes, que pudieran estar en el local a la hora del robo con intimidación. Y como el crimen perfecto no existe, ya sea por descuido del propio delincuente o por una desafortunada coincidencia, los días de impunidad del vice asaltante estaban contados desde el momento que se topa con un viejo conocido, algo que no estaba en sus planes. Una de las personas que había sido víctima de estos hechos, se acercó al personal que está desarrollando la investigación, por instrucción nuestra, e informó que, curiosamente, conocía al sujeto porque había sido compañero de colegio de él. Incluso este testigo entrega el nombre. Dice, me parece que se llamaba Alexis Sánchez. A partir de eso, la policía de Carabineros lo que hace es, bueno, recabar la información de cuál era el establecimiento educacional que cruzaba esta víctima. Este sujeto es Alexis Sánchez Pérez. Un nombre difícil de olvidar para los investigadores. De hecho, es una rara excepción, una anomalía entre los asaltantes que la mayor parte de las veces andan en grupo. ¿Es común estos asaltantes solitarios o es más común ver a grupos atacando cuando asaltan las farmacias? Por ejemplo, más se ve en grupo, en el sentido que llegan tres, cuatro personas o no se quedan en el vehículo y los otros intimidan al guardia y se dedican a robar lo que es el tema de valor, lo que es dinero. ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! Al tener su dirección, su captura es cuestión de tiempo. Pero haciendo honor a su nombre, Alexis Sánchez se trata de hacer una gambeta a Carabineros para escapar. Agárrese, agárrese, quédate abajo, quédate abajo. Él se llama Alexis Sánchez Pérez, sin embargo, eso es lo único que tiene en común con el futbolista, tiene otra edad y particularmente también llamó la atención, además de eso, el hecho de que a sus treinta y tantos años no tenía antecedentes criminales, lo cual para este tipo de delitos de roba de intimidación resulta no ser algo tan común. Ya con una gruesa carpeta investigativa donde figuran una docena de delitos similares, la Fiscalía Oriente logra que el tribunal condene a Alexis Sánchez a una pena de 10 años de cárcel. Inputar hechos que significan una reiteración y eso aumenta o permite o persigue aumentar en un grado la pena establecida en la ley sin perjuicio de que el tener una y reprochar la conducta anterior. Lo que interesa a la Fiscalía es que sea una pena efectiva y que sea una pena de larga duración, precisamente para evitar que este sujeto esté en libertad y siga cometiendo delitos de esta naturaleza. Termina así con una certera barrida de la Fiscalía de Focos Oriente una serie de fintas y enganches de un delincuente llamado Alexis Sánchez, que tal vez en lo único que se parece al futbolista era en su deportiva forma de asaltar, siempre arriba de una bicicleta. Bueno, ahí está el Alexis Sánchez, que era bueno para hacer la bicicleta, un poco individualista, se la comía un poco, pero al final se fijan que cuando lo van a detener trata de hacer una finta, trata de amagar, haciéndole honor a Alexis, pero finalmente ha sido detenido. Ahora, hay que convenirle que era bastante poco violento... Era un ladrón considerado y como dice Eduardo, con conciencia del cambio climático. Claro, andaba con bicicleta para no contaminar tanto. Sus tallitas me tienen la... Oye, pero ojo, igual él tenía el arma, claro, efectivamente, tal como dice Julio Lamonce, esperaba que las personas se fueran para poder atacar. A mí lo que me llama la atención era si este compañero de colegio estaba atendiendo un local en ese minuto y le dice, ¡Uy, Alexis! ¿Eres tú? ¿El mismo? ¿Te acordáis de allá del liceo de no sé cuánto? Cuando nos sacaba el ronamiento de los dos. Yo no sé cómo llegó este compañero de colegio a descubrir precisamente a este Alexis Sánchez, Lucho Galde. ¿Quién lo reconoció? Claro, ahí lo que se hace es el empadronamiento por parte de la policía. ¿Quién lo que hace? La policía comienza a ir entrevistando víctima a víctima y también a testigos de estos hechos. Testigos que no necesariamente tienen que haber sido personas, porque recordemos de quién lo que buscaba era tratar de llegar cuando los locales estaban vacíos, cuando no había clientes. Entonces la gran mayoría de las víctimas eran o dependientes o vendedores. A uno de ellos, cuando lo entrevistan, él comienza a dar su descripción, todo empieza a entregar el relato, y ahí le preguntan si él lo conoce. Y él dice, sí, lo ubico, él era compañero mío de curso y su nombre es Alexis Sánchez Pérez. Fue quizás la prueba más importante que tuvo la fiscalía para lograr identificarlo. ¿Quién sabe si algún problema de colegio no se le gustaba una compañera? Uno fue con la compañera, el otro no, algo así. Algo puede haber pasado ahí, que seguramente ahí el compañero curso dijo, bueno, ahí está el hombre. ¿No se sabe el nombre del compañero de curso? Se rumorea que era Arturo Vidal. ¡No! Y por los sapos Claudio Bravo, dice, no lo tanto, otro estúpido. ¡Ay, nuestra selección! Ya no empecemos con más problemas todavía. Además, Claudio Bravo no tuvo nada que ver. Nada que ver. El futuro es la once, el pinto. Lo que me llama la atención es que... Lo que me llama la atención es que él no tenía causas anteriores. Eso puede provocar quizás que en vez de 10 años de cárcel, le rebajen por su irreprochable conducta y dure tres meses en la cárcel y tenga que salir nuevamente a hacer sus fechorías como ladrón solitario. Varias cosas. Habrá que cuantificar cuántos delitos ha cometido, cuánto es la cuantía de los delitos, porque finalmente los robos, los hurtos, se miden también por la cantidad de cosas y el monto de las cosas robadas. Entonces, y si tiene irreprochable conducta anterior, la verdad es que probablemente no quede firmando. Luchito. Caracha. Sí, el tema es que él, por lo que viene a notar, él termina siendo condenado. Si mal no recuerdo, más que formalizado, él termina siendo condenado y principalmente los delitos que a él se le acusan es robo con intimidación, que es un delito que tiene una penalidad bastante alta. Él no pasa por hurto, que el hurto es el lanzazo, el sacar... Ah, porque entraba armado. En este caso es un robo con intimidación por el tema de las armas de fuego. Claro, entonces ahí es de cinco años y un día para arriba. Ahí tienes toda la razón. Luchito, son las ocho con once minutos, tienes entendido que tú tienes otro, otro tema una banda de...